Eh, bueno, ya que Jota se fue, voy a encontrar una página que me dé pagos gratis. Ey, Alfonso, ¿qué estás haciendo? Dale, dale, apurate en comprar las cosas. Ey, no, Alfonso. Pero yo quiero tener una skin. ¡Alfonso, no! ¡No! Qué ganas que tenía de hablar sobre este tema. Sinceramente es algo que me rompe tanto las pelotas. No porque me haya pasado. ¿Qué se piensa? ¿Que soy tan estúpido, che? Creo que todos alguna vez en nuestra corta e ilusa vida no hemos cruzado con alguna de estas publicidades como Free V-Bucks, el único método para conseguir pavos en Fortnite, Daniela quiere conocerte. Perdón, con ese me equivoqué de página. Pero volviendo al tema, estos anuncios están por todos lados. Y no se dan una idea de la cantidad de gente que cae en ellos, porque obviamente que se ven bastante desconfiables. ¿No? Hasta está mal recortado. Qué hijo de puta. Lo peor es que las personas que recurren a estos programas, que la mayoría de las veces son un terrible virus o scam, son los niños, adolescentes bastante ambiciosos o adultos bastante... idiotas. Porque yo entiendo que estas cosas llaman la atención y muchísimo. De ahí su amplia extensión a casi todo el público. Pero vamos a lo lógico. ¿Por qué carajos Epic Games regalaría pavos? Entiendo que estén cagados en Gita, pero no hay lógica alguna para creer lo que dice un título en Internet. Que todos sabemos las veces que se predijo el fin del mundo y acá estamos. Desgraciadamente. De estos generadores en YouTube está lleno y no hace falta tener una investigación a los Sherlock Holmes. Con solo buscar generador de pavos, tenés unos poquitos resultados. ¿Dónde lo dejé, loco? Yo estoy seguro que estaba por acá. ¿Habrá estado acá? A ver, acá. Eh, eh, a ver. Eh, no, este para los videos de Windy, no, este no era. Eh, ¿esto? Ah, ah, acá estaba. Menos mal que lo encontré. Y nos podemos encontrar con de todo. Desde los típicos videos tutoriales con loquendo enseñando a usar generadores más trucho que la PoliStation, hasta gente que comprueba si estos generadores funcionan o no. Pero no sin antes clavar en el título un hermoso clickbait. Porque obviamente acá lo que importa es agarrar la mayor cantidad de visitas posibles. Hasta hay gente que hizo serie de estas cosas poniendo títulos... Bastante llamativos. Recuerden activar el adblock en esos videos, chicos. Y ni hablar de cuando dicen que por cada me gusta sortea un pavo más. Chicos, eso no funciona. De verdad, le di me gusta a todos los videos y jamás le dieron nada. No hagan eso jamás. Y si el video no es de un generador o de algo por el estilo, es de una página que te ofrece puntos bajando apps para que luego puedas cambiarlas por cosas que desees. Y acá lamento decir que yo... Caí en una de esas. Me pasé todo el puto día instalando aplicaciones de mierda como Castle Crash, Fleet The Gun, el FIFA, para que luego a la hora de ir a canjear estos puntos... Solo digamos que hubiera preferido ver todos los videos de Momo termina sexual antes que perder tiempo en una aplicación de este estilo. Siguiendo con el tema de la gente que se aprovecha de otra. Después tenemos a los típicos videos de directo, que supuestamente cada cierto tiempo te regalan V-Bucks y adivinen qué. No funcionan. Y lo más gracioso, por no decir penoso, es la gente que mira estos directos. Lo peor es que en su momento siempre hubo gente que miraba y demasiados estos videos. Si bien ahora ya no hay casi nadie de gente, me acuerdo cuando estos directos solían tener entre 50 y 60 personas esperando a... Bueno, en realidad a nada, porque era más probable que el profesor J aparezca en un video a que ellos le den sus 5 V-Bucks. Y hablando del profesor, dejemos que nos explique una cosa. Hola viejos, ¿cómo andan? No sé para qué mierda lo pregunto, si total me chupo un huevo. A ver, y no al cine. Eso puede caer bastante bajo. Las páginas estas funcionan básicamente porque hay gente como Alfonso. Luego de inspeccionar seriamente por 5 minutos su cerebro, pudimos concluir que el 90% del día anda pensando en cómo conseguir esa skin que tanto desea. Y como todos sabemos que ni en pedo le prestan la tarjeta de crédito, entonces entra en la primera fase, desesperación. La cual consiste justamente en entrar a todos los sitios del orto que lo único que hacen es sacarte el tiempo de vida. Bah, de vida que no tenés, inadaptado social. Profesor, no digas eso que me van a desmonetizar el video. Callate forro, ahora que me trajiste lo voy a explicar como se me cante el culo. Sigamos con esto. Después de la fase de desesperación, viene la de preocupación. Porque el pelotudo Alfonso metió su número de celular en una página llamada generador de pavos 100% confiable, no te vamos a cagar, punto com. Y obviamente que le empezaron a llegar más anuncios que cuando abrís una aplicación gratuita en la Play Store. Y mirá que tienen que tener más anuncios. Después de todo esto, el sujeto, individuo, animal, perro, gato, ya o cabrera, decide aceptar su derrota y jugar con la skin de Fault. Siendo así la burla de todos sus compañeros, que le harán bullying para luego entrar en depresión y finalmente acabará suicidándose. Era re trágico. Ahora sí, negros, negras, negros, negris, me voy a la concha a su madre. Beso en la nalga derecha. Ehm, definitivamente este mes no como. Gracias profesor. De nada, versión de bajo presupuesto de busca. No puede ser tan forro el hijo de puta. Recuerdo que cuando salió Clash Royale, de estos videos estaba lleno. Va, de estos y de Abriendo Cofres. Tenían exactamente la misma manera de hacer las cosas. Son canales que duran por moda, por lo que está ahora en el momento. Y hablando de canales relacionados con estos... Y seguro que me van a decir... Pero, J, ¿cómo podés saber eso? Ehm, no es porque yo lo has usado. Nah, mentira, ¿qué me vieron? Cara, hola, soy Germán. Ahora en serio, porque si entramos en el canal de... Bueno, mejor lo censuro. Podemos ver que los videos rondan entre unas 10.000 y 50.000 visitas. Ahora, juguemos a un juego de cuántos subs podría tener una persona así. A, 2.000. B, 10.000. C, 50.000. O D, no tiene subs porque su contenido es engañoso y es bastante mediocre. Ojalá fuera la última, pero tiene... 918.000 subs. Chicos, ¿qué tanto se enojan si hago un tutorial para conseguir pavos gratis? Eso no va a pasar. Y así con la gran mayoría de estos canales. Y ni hablar del hermoso dubstep que le ponen en las intros. Y no, no pienso poner una intro así. Y sobre todo, el hecho de que al empezar el video te piden like para que sorteen así más pavos. Pero chicos, aparte de que obviamente eso es falso, ¿saben qué? Lo hacen para contrarrestar y que no tengan tantos dislikes. Y ya que andamos con canales de YouTube. No sé si vieron que se puso de moda un nuevo tipo de prank. Que es agarrar la tarjeta de tus viejos y patinarte todo su sueldo en skins de Fortnite. No quiero ni pensar qué pasaría si yo llego a hacer esto. Va, aunque pensándolo bien, con las visitas que dan estos videos, no sería mala idea. Igual con la mala leche que tengo, de seguro me desponetizan el video. El método que tienen estas personas es siempre el mismo. Esperan a que un juego de cualquier género se popularice. Y obviamente que le van a sacar su máximo jugo a este tema. Por eso se siguen haciendo estas cosas. Porque, a ver, ¿a qué no le gustaría recibir cosas gratis? Y más si es algo que está en tendencias, que está de moda. Y encima que te divierte como es el caso de Fortnite. Por eso existen estas páginas. Porque se alimentan del hype de las personas. Otro ejemplo, en su momento, fueron los de los spinners. Que cada 5 minutos te regalaban uno. Y de esos el año pasado estaba lleno. Los dejé más gratis para Clash Royale o Clash of Clans. Y ahora está Fortnite. Y seguramente esto va a ser así hasta que venga otra cosa que llame la atención. La única forma que hay para tener V-Bucks es comprándolos. Y sí, eso es obvio. Pero es tan obvio que la gente lo descarta. Queriendo pasar por alto ciertas reglas que en un futuro te hacen ahorrar más tiempo que buscar generadores. Arriesgarte a que un ruso te hackee la PC. O en esos sitios donde vas a perder tiempo instalando aplicaciones sumamente inútiles. Y, por su pollo, no te van a dar nada. Al fin y al cabo, a veces el camino más evidente es el más rápido. Así que bueno chicos, este fue el video de la semana. Espero que no pongan música de Dubstep al principio de sus videos. ¿Quién es el hijo de puta que está editando esto? También quería mandar unos saludos a Ya sabés que si querés tener un saludo tenés que darle al retweet al tweet fijado. Y bueno, los demás ya lo saben. Entren a mi Twitter. Yo sin nada más que decirles, me voy retirando muy lentamente. Pero no sin antes avisarles que compartan este video para que la gente no vuelva a caer en estas trampas estúpidas. Y dejale un like, porque ya sabés. Un like, un pago más en el sorteo. También seguime en Instagram, que publico siempre cuando hay directo en Twitch. Y a propósito, me podés ir a seguir por ahí también. El link del servidor de Discord, los juegos que salieron y la música la podés encontrar acá abajo. Yo soy Jota y hasta la C semana que viene. ¿Cómo se creyeron este video? ¿No ves que así yo tengo más V-Bucks para mí? Hackeado fiera, ahora te voy a suscribir a Team Viral. ¿Qué? ¿Era de verdad lo de los rusos? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!